Gracias por esta hermosa noche, Señor. Gracias porque Tú estás con nosotros y todo lo que hacemos lo hacemos para Tu gloria y Tu honra. Padre, ponga en nosotros el que dé como el hacer, Dios mío, y que nosotros en esta hora podamos, Señor, tener la actitud y poder ser de bendición para todo este público que necesita recibir la palabra a través de la forma que lo saben hacer mal y a través de la canción. También, Señor, mi amor, que Dios te bendiga, mírala las partes que tiene, bendísela, bendísela también, úsala con poder, los chicos que van a bailar, bendíselos de manera especial. Y en la parte de la comedia también, Señor, gloríficate, porque todo esto es para Tu gloria, para Tu honra, y declaramos, Señor, que Tú tienes el control. Y como Tú tienes el control, lo ponemos en Tus manos, Señor, en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque estamos confiados de que Tú saldrás con nosotros al escenario. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Del telón del escenario salen los personajes en mi barrio Los que todos vemos a diario en mi barrio o en tu barrio Que digan lo contrario, salen el primer personaje Compre fallor de edad con no muy buena imagen Se siente mal, tiene su boca seca Lo resuelve con el bolsillo de atrás, una caneca de ron Su senda bebé y se pone con su perro en varios minutos No habrá no vida, se va a afectar su perjuicio Que a su cerebro le hace daño, su necente vas encima Olvidó que a un millón daño, sé que cuando bebe Todo el mundo lo dufea, porque su brazo es su madre Y su cama es la bella, ahora sé que es Superman Y que es el más macho, el primer personaje de la obra Se borra algo, el segundo, el que le gusta hallar A los dos casos, el que por tener su perreca Su miran atrás, se con el barrio, nadie romía Por todos los que le hacen caso, fue donde la vida Se pierde otro como un vacaso, tener su cura Y había eso, mientras con su frase cotidiana Por favor, una peseta Todo directo al punto, cuando ya es necesario Otro viaje, si te vuelves para mí Han querido mi música parar Y me pregunto por qué Por qué, por qué Y una voz desde el cielo me grita y me dice Que mi música no pare Y una voz desde el barrio, el primer personaje de la obra Y una voz desde el barrio, la voz desde el barrio, la voz desde el barrio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí.